Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Vienen que en liquidar están las prestaciones sociales, los pagos que constituyen salario y los que no constituyen salarios en el último periodo elaborado y las deducciones que deban realizarse, ya sea por aportes a la seguridad social, retenciones en la fuente, entre otros. Ahora sí, conozcamos el liquidador. El simulador estará completamente en Excel y viene con material relacionado como artículos, casos prácticos y además contenido que nos permitirán entender a la perfección esta temática. En la hoja de liquidación deberemos ingresar los valores relacionados con el contrato. Como sueldo básico, último salario de vengado. Y deberemos ingresar si el contrato fue finalizado por justa causa o sin justa causa. Y cuál es el tipo de contrato. Adicional, diferentes fechas requeridas en los cálculos, como la fecha de inicio de año, fecha de inicio del periodo base para el cálculo de vacaciones, fecha de finalización del contrato, entre otras. Y también todos los pagos que constituyen salario en los días laborados y los pagos que no constituyen salario. Y otras deducciones como retenciones en la fuente y demás valores, para así tener toda la información completa. En la hoja de aportes y provisiones del empleador encontraremos los pagos liquidados por seguridad social y aportes para fiscales. Y en el anexo de indemnización, encontraremos el pago por la indemnización de despidos sin justa causa. Y por último, en la hoja de resumen, encontraremos todos los valores a pagar y las deducciones relativas a la terminación de este contrato. Para acceder a él, se lo tendrás que ingresar al enlace que vamos a dejar en la descripción. Y recuerda que este es un contenido exclusivo para todos los suscriptores Actualícese. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.